Os prometo que no me has cambiado la temática del canal, pero hay que ser realistas, nunca mejor dicho. Y si Íñigo Martínez está en la puerta de salida del Atlético, en la rampa de salida del Atlético, por un posible traspaso al FC Barcelona o por un posible acuerdo con el FC Barcelona, creo que todos tenemos que pensar qué cláusulas tienen los jugadores de la Real. Así que después de repasaros los contratos de duración, hoy vamos con cuánto dinero tendría que pagar un equipo para llevarse a la Real, sin que la Real quisiera negociar a cada uno de los canteranos del equipo Ocho de Uribe. Y en estos 1909 la sección de la Real, dentro del 90 FC, empezamos. Bueno, pues ya os he matizado en la entradilla que no hemos cambiado de tema, que seguimos siendo un canal que habla principalmente de la Real Sociedad, pero eso implica algunas cosas. No solemos hablar en temática de la Real sobre temas del Atlético, pero creo que en este caso sí que conviene actualizar una información de utilidad para los aficionados de la Real. La noticia es que el Barça habría llegado a un acuerdo con Íñigo Martínez, en una historia que por cierto nos suena, porque si mal no recuerdo, es 2017, aquel verano en el que el Barça mal mete hasta donde puede con un central de la Real titular, un central zurdo de la Real titular, y Joaquín Aperribay le dice lo mismo siempre a Íñigo Martínez, lo que le dijo a Siria Rebendi y lo que le dijo a Antoine Griezmann. O me traes la cláusula o nada. El Barça aquel verano pretendía llevarse a Íñigo Martínez por 12 millones de euros, y además es que presentaba la oferta de 12 millones de euros sin reírse ni nada, lo decían completamente en serio, un central titular en la Real un central de 25 años en central zurdo, cuando todo el mundo sabe que eso cotiza más alto un central con una salida de balón, con una contundencia y con un golpeo espectaculares, pues el Barça se lo quería llevar por 12 millones de euros. Y encima decían que queman la Real que no se sentaba a negociar. Ya bueno, pues por 12 millones de euros el Barça se llevó a Claudio Bravo y creo que eran tesituras bastante diferentes. Así que cuatro años después de que Íñigo Martínez, o cinco años después mejor dicho de que Íñigo Martínez no se fuera al Barça, sí que se fue medio año después al Athletic y parece, según dicen, que el Barça ha vuelto a la cara, que el Barça ha llegado a un acuerdo con Íñigo Martínez para que no renueve su contrato y podría jugar gratis a partir de la próxima temporada en el conjunto culé. ¿Y eso qué nos implica a nosotros? Pues que parece que el Athletic se va a tener que sentar a negociar la salida de Íñigo Martínez. ¿Esto qué implica en la Real? Que el Athletic va a tener mucho dinero y que en otra época de nuestra vida, esto significaría muy malas noticias. Sin ir más lejos, cuando Aymeric Laporte se fue del Athletic, tardaron entre 24 y 48 horas en llevarse al central titular de la Real a uno de los capitanes que se marchó, ya lo sabréis, a pocas horas de cerrar el mercado, con una capucha puesta de Zubieta y sin querer dar la cara. Después dijo que en Bilbao no valía con quedar en mitad de tabla y lo que no sabíamos es que aquellas declaraciones de enero de 2018 iban a ser poco después del último partido europeo de Íñigo Martínez en su carrera. Porque después de jugar en la Real, Íñigo Martínez todavía no se ha estrenado en competición europea con el Athletic. No lo hizo aquel año, en el que a la Real eliminó el Salzburgo y al Atleti le eliminó el Marsella una jornada después, una eliminatoria después, pero no le pudieron inscribir porque ya había jugado con la Real. Así que estos son datos, no es filia, no es fobia, no es nada. Es que Íñigo Martínez no juega un partido europeo desde diciembre de 2017 cuando perdió por un gol a dos contra el Zenit en el estadio viejo de Anoete. Te vamos a dejar de hablar de Íñigo Martínez porque vamos a pasar a lo demás. A la pregunta que se hace mucha gente, ¿no? ¿Qué podría fichar el Athletic si Íñigo Martínez se va por 15, 20, 30 o 40 millones? Yo creo que 60, 80 no van a llegar. El valor del mercado Íñigo Martínez son 25 millones de euros según Transfer Market, acaba contrato en un año. El Barça no va a pagar 80 millones por un tío que sabe que el año que viene se vendría gratis. Con lo cual, pensando que el Athletic tiene 30 o 40 millones, bueno, pues sintiéndolo por los aficionados de Osasuna y sobre todo por los Osasuna Chuletones que es amigo nuestro, pues parece que van a mirar más a tajonar porque las cláusulas de la Real ya son prácticamente todas inasumibles para un equipo normal. Es verdad que ya sabemos que el Athletic tiene dinero, no nos vamos a cansar de decirlo porque sabemos que el Athletic lo tiene, más si venda Íñigo Martínez podría incluso fichar a más de un jugador, pero no parece que la voy a dar para fichar a los jugadores de la Real, porque sabéis que este verano han renovado incluso los canteranos de la Real esta temporada, han renovado 6 canteranos de golpe y incluso esas cláusulas son bastante altas, que no es que el Athletic no pueda hacer frente a ellas, porque creo que sí puede hacerlas, pero al final serían inversiones muy altas por futbolistas en este caso que tampoco han demostrado lo que han demostrado los futbolistas de primera división. Pero vamos a ir a lo más importante, vamos a ir a las cláusulas del primer equipo, tengo aquí el iPad para ir repasándolas porque lógicamente pues no me seto a las cláusulas de memoria, sí que sé que las más altas, hombre, al Athletic le importan bastante poco porque las que tienen 90, que es un número bastante apropiado, millones de euros son Mohamed Alisho y Alexander Isaac, que por muy jóvenes que sean no son creados en Zubieta, con lo cual no podrían jugar en el Athletic, pero más allá de eso, el siguiente en el escalafón, sí que podría jugar en el Athletic, porque Miquel Ayarzal tiene 75 millones de euros de cláusula, es el jugador de la cantera con una cláusula más alta, le siguen de cerca Carlos Fernández, que no puede jugar en el Athletic, pero sí Ander Barrenechea, 70 millones de euros, y Alex Ramiro, a ver, que yo creo que Alex Ramiro no volverá en su vida al Athletic, pero oye, que al final nadie sabe por dónde tirar el fútbol, y bueno, el tema es que Ramiro, recientemente renovado, que ya dijo hace dos semanas que no hay mejor sitio que en Donosti, que lo pasó mal en Bilbao, pues tiene una cláusula de 70 millones de euros, también es verdad que el mejor jugador del Athletic, una vez se va a Eñigo Martínez, pues creo que todos estamos de acuerdo en que va a ser una y simona, así que tampoco tendría muchísimo sentido. 60 millones de euros es la cláusula para varios jugadores, entre ellos Robillenormand, recientemente renovado, Robillenormand es francés, es de Pabou, en sí con esos datos no entraría a la filosofía del Athletic, bueno, Laporte entró, pero porque lo mandaron a la Viro en Bayones, pero como jugador criado en la factoría de la Real, pues Robillenormand sí que entraría en esa tesitura, estamos hablando de 60 millones de euros, más allá de que deportivamente creemos que Robillen está para dar un salto más de la Real, no para dar un salto menos, y el Athletic en los últimos años ha estado por detrás de la Real, creo que en cuatro de las últimas seis temporadas. 60 millones de euros también para Mikel Merino, que además, según la informografía del mundo deportivo, que es la que tengo, que me estoy informando, y esta información ya la sabíamos, en invierno, a partir del... después del Mundial, Mikel Merino va a costar 65 millones de euros, porque la Real tiene dos cláusulas, Mikel Merino, Martín Merkelán, la doble M&M, que son cláusulas que son progresivas, tienen 60 ahora, y a partir del mercado de invierno va a tener 65 millones de euros. Pero seguimos con 60 en Arichel Ustondo. Hombre, yo no voy a ser quien dude del sentimiento realista de Arichel Ustondo. Arichel Ustondo que ya le dijo que no al Athletic en su día, que no me acuerdo qué mercado fueron a por Íñigo Martínez, Íñigo les dijo que no, y hubo una portada del correo que decía el Athletic va a por Arichel Ustondo. Hombre, pues un Arichel Ustondo que estaba en Riazor, con la bandera de la Real así puesta, como una falda escocesa, no parece que vaya a poner a Leti. Así que, bueno, pues 60 millones de euros son ya una cláusula bastante importante, ¿no?, para decir que no. 50 millones de euros. Aquí tenemos a Igor Zubeldia, que son muchísimos millones de euros, no les vamos a engañar, al Che Guevara, a Yel Muñoz, a Andón Igor Osabel y a John Bautista, ya no, porque bueno, aquí sale la infografía del mundo deportivo, pero ayer fue traspasado a la sociedad deportiva. Y a Martín Merkland está en 60 millones de euros, yo sé decir, aquí pone que está en 50 millones de euros John Pacheco, pero juraría que John Pacheco es uno de los jugadores que ha renovado recientemente, y todos esos jugadores renovados, o sea, sé Leo textualmente, Andoni Zubiaurre, John Pacheco, Urko González Zárate, Beña Turrientes, Ander Martín y John Ander Olas Agasti tienen cláusula de 60 millones de euros. La cláusula de Alex Sola, recientemente renovado, tampoco la sé, pero creo que son 60 millones de euros. Y la cláusula de John Carricabruz, que esta sí que me la sé, porque ya sonó en la época de las elecciones del Athletic, pues la cláusula de Carricabruz son también 60 millones de euros. Que no digo yo que el Athletic no tenga ese dinero, pero creo que si fichas a alguien por 60 millones de euros, que con lo de Carrica lo miré, y antes de empezar este mercado, si el Athletic paga 60 millones por Carricabruz, habría sido, creo que el vigésimo octavo jugador más caro de la historia por un tío que había jugado ni un minuto en primera división, porque había jugado en Europa League, pero no en primera división con la Real, pues, hombre, creo que estamos hablando de unas cifras en las que no se va a mover el Athletic para fichar esto. Por eso lo dicho, entiendo que el Athletic va a ir mirando a John Moncayola, a David García, me imagino que intentará el globo sonda, a no tirarse de César Azpilicueta, que es el sueño que tienen desde hace muchos años, pero bueno, creo que lo primero de todo era daros los datos, lo segundo, la sensación, yo creo que la Real tiene que estar tranquila, porque los jugadores están blindados, porque la Real ha hecho bien su trabajo, porque la Real se ha adelantado, de hecho ayer, comentando la noticia con un amigo mío de Madrid, me mandaba un, ya por qué van a ir, van a ir a por Lenormand y me dice, anda, si le acabáis de renovar, anda que no salíais nada, bueno, la Real ha estado muy rápida en todo esto, es verdad que la cláusula de Robilio y Norman no ha crecido, estaba en 60 millones de euros y se va a quedar en 60 millones de euros, pero la sensación es que la Real ha trabajado muy bien esto y sobre todo que los jugadores se quieren quedar, ayer leamos algún tuit de aficionados de la Athletic diciendo, hay que intentar, por lo menos intentar, ir a por Mikel Merino y a por Mikel Ollar Zaval, yo creo que Mikel Merino y Mikel Ollar Zaval, si algún día se van de la Real, sobre todo el segundo, se van a ir a un equipo grande de Europa y creo que la Athletic ahora mismo no lo es, igual que ayer leía y Ñigo Martínez se fue al Athletic por sentimiento y ahora se va a ir por dinero, no, Ñigo Martínez se fue por sentimiento, pues igual sí, se fue por dinero al Atleti y se va a ir por dinero al Barça, igual que también y eso tiene que admitirlo en Bilbao, se va a ir a dar un salto cualitativo en su carrera porque con 31 años recién cumplidos Ñigo Martínez es uno de los centrales titulares de España y no quiere estar quedando en el décimo, en el noveno de la liga, quiere ir a jugar la Champions, que es una competición que no juega desde 2014 que el último partido y Ñigo Martínez en la Champions fue jornada 5 en Donetsk en ese 0-4, en ese 4-0 que nos cascó el Shakhtar Donetsk en el que sigo creyendo por si alguno no me ha leído o no me ha escuchado o no me ha dicho nada de la Champions sigo creyendo que la Real tenía equipo para bastante más que la Real era mucho mejor equipo que aquel Shakhtar que nos pintó la cara con los goles de Luis Adriano y de Douglas Costa el jugador posteriormente del Bayern de Múnich bueno pues este vídeo lo vamos a ir dejando aquí en otra época yo creo que sí teníamos motivos para estar más nerviosos pero creo que actualmente no es esa tesitura la Real ha crecido lo suficiente la Real ha renovado recientemente a 6 jugadores del filial a Roby Le Normand a Alex Ramiro que son target objetivos al final la Real no se va a sentar a negociar con el Atlético en ninguno de los casos por eso traemos las cláusulas porque si el Atlético quisiera llevarse a la Real lo que iba a tener que hacer era soltar dinero así que creo que la Real ha estado bien de hecho renovó Alex Sola también hace poco menos de 3 meses así que creo que el equipo está blindado yo también tengo amigos que a la mínima que hay ruido en Bilbao me dice se van a llevar a este se van a llevar a otro creo que en otra tesitura si lo estaríamos porque cuando se fue Kepa pues temblamos un poquito cuando se fue Aymeric Laporte de hecho no nos dio tiempo ni a temblar porque directamente se llevaron a Íñigo Martínez que es del que estábamos hablando hoy pero creo que ahora la Real lo ha hecho bien y sobre todo creo que los jugadores que se vayan de la Real saben los titulares especialmente que si se van de la Real se van a ir algo superior que decir Roby Le Normand está para jugar una Champions Miquel Merino también Miquel Ayazal también al final ese tipo de gente yo creo que no se va a ir a la Leti nunca pero bueno al final vamos a tocar madera porque al final nunca digas nunca nunca digas este agua no beberé ni todas esas cosas que ya sabéis like, suscribíos seguid a 90fc barra baja en redes sociales muchas gracias agur gracias no Gracias por ver el video.